Vamos a seguir amigos, porque ¿qué ha pasado en Eurovisión? ¿Qué se celebraba en Eurovisión? Dice esta noticia, ¿qué se premiaba en Eurovisión? Pues satanismo y wok y muchas majaderías, dice la noticia. Señor Simón, usted que es un fan de Eurovisión, además, que viene hoy directamente de... ¿Qué se celebra en Eurovisión? Los derechas podemos llevar chaquetas rosas, ¿no? En fin, nos queda bien, me ponga lo que me ponga, hijo, no me queda mal, ¿qué le vamos a hacer? Soy gordo y de derechas, pero bueno, no miento. No, no, ¿qué se hace nada en Eurovisión? ¿Usted que es un experto en Eurovisión? ¿Un concurso de canto o una banda de frikis haciendo el ridículo más grande? Yo he de decir que, visto lo visto en Eurovisión, hemos llegado a la conclusión de que hemos sido unos pioneros. En España hemos sido unos pioneros de cómo... Oye, la canción española, viendo el resto, era impresionante. Claro, claro, o sea, digo esto porque llevamos a chiquilicuatre este, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, bueno, eso fue un primer paso que ahora se ha quedado en una tontería, ¿verdad? Cuando tienes... Viendo a la palminada que ha ganado, es impresionante. Cuando ves a eso, o ves a la concursante esta española con dos maromos deseando el culo, que se supone que, bueno, las políticas, WOC y Agenda 2030 y todas estas cosas, otra vez más, y ahora van hablando un poco en serio, otra vez más una pena que al final los que gestionan y generan todo esto que es Eurovisión con las televisiones asociadas, pues claro, eso pasó a manos de la izquierda. Y de las manos de la izquierda más radical en muchos sentidos. Claro, ahí no puedes, o sea, ahí te vas... Yo, bueno, bueno, porque se presenta Julio Iglesias o Francisco, ¿no? Se presentó a Eurovisión. Claro, imaginaos los insultos que tendría hoy en día, ¿no? Creo que no tendría ni cabida, ¿no? Pero es una demostración palpable de la generación de Europa. O sea, es lo que es. Y luego me da mucha vergüenza lo que pasó con Israel.